veces más duro. Todo este dolor no hace más que crecer con el tiempo. Ella me ve levantar el cuchillo. Solo que un poco más. Génesis. 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 La organización quería los fragmentos. Habían saboreado su poder, pero ¿en qué conocían esos fragmentos? ¿Por qué funcionaban? Como si nuestras mentes estuvieran fabricando fabricadas para obedecerlos. No. 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 Gracias por ver el video.